Pero Mayra, mira, por otro lado, tú sabes que la vida de Whitney Houston sigue dando de qué hablar. Resulta que el documental sobre su vida y en donde entrevistaron a más de 60 allegados a la cantante revela que Whitney fue abusada por su prima Dee Dee Watwood alegadamente. Sin embargo, su mamá, Cece Houston, le dijo a People que está muy triste y consternada por esa noticia y que le cuesta muchísimo creer estas alegaciones. La persona que reveló este alegado abuso fue la asistente de Whitney por numerosos años y ella se llama Mary Jones y ella dijo que no se arrepiente de haber revelado el presunto abuso. ¿Qué tú opinas de eso? Porque no mencionaron qué tipo de abuso fue. No, pero esta noticia no es nueva. O sea, se sabía ya del abuso hace un tiempo. Lo que pasa es que está volviendo a surgir porque va a haber un documental sobre la vida de Whitney Houston. Pero pues el hecho de que 60 personas hayan hablado sobre esto independientemente en diferentes entrevistas pues te dice que no es tan falso probablemente, ¿no? Pero bueno, la vida de Whitney Houston pues es una pena que no se recuerde más que nada por su legado artístico. Una mujer que ganó tantos premios, que vendió tantos discos, que se enfoquen en esta parte pues dramática y trágica, ¿no? Es triste porque fue una mujer brillante. Hay que recordar también, la mamá está diciendo pues que no lo puede creer, ¿no? Como mencionas tú. La mamá de Whitney Houston dijo hace muchos años que Whitney fue a una escuela católica, era de buena familia. Ella no era, ¿sabes? Este, como del gueto. O sea, fue una mujer educada, pero hay cosas que a veces las mamás no sabemos también, ¿no? Sí, también. Es que yo lo que no entiendo por qué sale a la luz este tipo de cosas ahora de que ya Whitney se murió hace años. ¿Entiendes? O sea, yo creo que hay que seguir su legado como tú dices. Whitney Houston, a mi parecer, ha sido una de las voces más altas del mundo. O sea, esa señora tenía una voz impecable. Yo creo que hasta el día de hoy no ha nacido otra Whitney Houston. Es mi humilde opinión. Pero, bueno, vamos a seguir, vamos a ver el documental para ver, ¿no? ¿Cuándo es el documental? Te puedo dar el dato, pero nosotros... Oh, ya está en el cine. Sí, me enteré que ya está en el cine. Sí. Bueno, vamos a ver las notas. Sí, pero aclaremos, esta noticia no es nada nuevo. Simplemente que está el documental y pues se retrata un poco esa historia, ¿no? Ah, pues ya lo que están buscando es sonido de repente. Un poquito de sonido, sí.